5 a 3 la pizarra favorece al equipo azul que está buscando el match point, recuerden, la primera batalla 7 puntos, la segunda también, Briadan Herrera contra Horacio Gutiérrez Jr. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! Recuerden que estamos en todas las redes sociales como arrobaxatron Estados Unidos, vayan allí, opinen, dejen su mensaje, su opinión, utilizando el hashtag Exatron All Stars. ¡Venga Bri, con fuerza te fuiste! ¡Excelente Bri! ¡Asegúrala! ¿Qué les parece familia Exatron en formato de la competencia la noche de hoy? ¡Acompáñalo Guti! Varias carreras, varias batallas entre mujeres y hombres. ¡Vamos Bri! ¡Llévalo! ¡Eso! ¡Uno para Briadan! ¡Eso! ¡Ajusta la fuerza Bri! ¡Ajusta la fuerza! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Briadan! ¡Tira, tira Bri! ¡Ajúrala a otro lado! ¡Ajúrala a otro lado! ¡Mens Horacio! ¡Ay Dios mío! ¡Llévala! ¡Mens Horacio! ¡Mens Horacio! ¡Mens Horacio! ¡Mens Horacio! ¡Se acerca en el marcador el equipo rojo! ¡El clavadista profesional con otro punto! ¡Su tiempo! ¡1, 0, 8, 50! ¡Descuenten el marcador el equipo rojo! ¡5 a 4 a la pizarra! ¡Siga arriba el equipo azul! ¡En la primera batalla de la noche a continuación! ¡Por el equipo rojo la leyenda Katherine Ibargüen! ¡Por el equipo azul la León, Aboricua, Wilmán y Negrón! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Vamos Cate! ¡Vamos! 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 ¡Meter a la carne! ¡Meter a la carne! ¡Vamos! 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 ¡Maravillosa rivalidad entre las dos! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es Cate! ¡Bien! ¡Bien, Wilmari! ¡Vamos! ¡Son candidatas naturales al igual que el resto de los atletas al título! ¡Viste! ¡Vámonos! ¡Un dato espectacular! ¡Esta es la batalla número 26 por la Villa Exatron de la temporada! ¡Excelente! ¡16 victorias para el equipo azul! ¡9 victorias para el equipo rojo! ¡Excelente! ¡Venga, venga! ¡Diagonal! ¡Llévalo! ¡Eso! ¡Cómo ha quedado ese saco de arena! ¡Lleva uno, Katherine! ¡Llévalo a la mitad de ese! ¡Lleva uno, Wilmari! ¡Eso! ¡Ahora al otro lado! ¡Cámbiate al otro lado! ¡Lo mismo, pero cambia al otro lado! ¡Catherine! ¡Un poquito más arriba! ¡Wilmari lleva dos! ¡Otra para Katherine! ¡Excelente! ¡Un poquito más para la esquina! ¡Excelente! ¡A la mitad para arriba! ¡Un poquito más arriba! ¡Ahí es! ¡Y Bargüen! ¡Y Bargüen! ¡Y Bargüen! ¡Con otro! ¡Victoria! ¡Toma! ¡Modelando a los Wilmari Negrón! ¡En el área de la puntería! ¡Se empata la pizarra 5 a 5! ¡El tiempo de la leyenda! ¡1.15.61! ¡A ver! ¡Se ha empatado todo en la primera batalla de la noche! ¡Recuerden! ¡Está el juego de la Villa Exatron! ¡Pero también algo! ¡El último castigo de la temporada para el equipo perdedor! ¡Johnny Magallón, el capi del equipo rojo! ¡Y por el equipo azul Emanuel Jaques! ¡Plátano Power! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡El castigo para el equipo perdedor! ¡El capitán de ese equipo! ¡Para y plátano con cuidado! ¡Va a elegir a tres compañeros! ¡Excelente! ¡Asegurado! ¡Los cuales van a estar amarrados! ¡Hasta el momento en un tiempo indeterminado! ¡Llega! ¡Llega! ¡Bello! ¡Asegúrala! ¡Vamos! 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 ¡Circuito limpio! ¡Circuito limpio! ¡Vamos! ¡Campi! ¡Esa listo! ¡Vamos! 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 ¡Campi! ¡Esa listo! ¡Vamos! 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 ¡Campi! ¡Circuito limpio! ¡Prázalo con cuidado! ¡Tranquilo! ¡Llévalo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Platredo! ¡Hasta arriba! ¡Esa! ¡Lleva una! ¡Lleva una! ¡Lleva una, Magallona! ¡Lleva una! ¡No lleva ninguna! ¡Fíjate dónde la estás soltando! ¡En la red! ¡Con el principio, compadre! ¡Vamos! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Lanza Plátano! ¡Más directo! ¡Ahí! ¡Un poquito más suave! ¡Una para Manuel! ¡Dos para Manuel! ¡Venga, venga! ¡Falla Emanuel! ¡Ese último lanzamiento! ¡Lanza Magallón! ¡Esa! ¡Otra para Magallón! ¡Lleva dos! ¡Para acá, para acá! ¡Para acá, para acá! ¡Venga, venga, venga! ¡Emanuel! 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 ¡Falla! ¡Venga, Capi! ¡Está del otro lado! ¡Vamos! ¡Llévalo! ¡Tira, el otro! ¡Eh! ¡Venga! ¡Ahí, ese! ¡Venga! ¡Para acá, para Magallón! ¡Dile que se pone del otro lado! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Me queda una! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡¡Buenots! ¡El Capi! Johnny Magallón con el match point, sexto punto para el equipo rojo, a un punto de la victoria, en la primera batalla de la noche, el tiempo del capi, 1.40.11. ¿No sabes en cuál te estaba faltando? Ah, perdón. Sí, pero... ¿Ah, si metiste una y una? Había que aplicarle diagonal para la próxima, porque no entiendo. Ah, yo sé lo que tengo que hacer, pero si me pasa eso, del otro lado yo voy a escuchar el cambiamiento. Sí, porque se me puede ir. ¿Cómo si se te olvide en cuál tienes que meter o cuál? No, yo sé en qué tengo que meter, pero un ejemplo. Él se quedó en este lado pensando que de ahí se iba a meter y no tenía que estar acá. Claro, el lado... Que se nos puede ir la olla a cualquiera. Sí. Ok, así. Como que echarte para acá, sí, sí. Siempre te posicionas a la canasta donde te queda y tiras al lado contrario. Al lado contrario. Sí, sí. No, yo sé.